Hola amigas y amigos, yo soy Genis y Becerra y el día de hoy vamos a seguir un tutorial para la creación de un mapa estilo Joy Division Hace algún tiempo yo hice algo similar pero era un mapa estático donde con una serie de procesos se generaba información sobre unas líneas horizontales En este caso, de acuerdo al tutorial que no he hecho, se va a realizar de forma dinámica con el generador de geometrías de QGIS Entonces, bueno, vamos a iniciar Voy a buscar de momento el post de donde lo vi, fue en cartolize o cartolives Aquí tienen ya de entrada algunos ejemplos, pero yo vi una publicación aquí hay otros es este Entonces vamos a ir al blog y bueno realmente parece muy sencillo solamente es esta son estas instrucciones y viene abajo un código que es el que va en el generador de geometrías Aquí hay algunos ejemplos y bueno, dice que importante si necesita la versión 3.10 de QGIS afortunadamente nosotros ya lo tenemos QGIS 3.10 a coruña Entonces, como siempre vamos a abrir QGIS y yo ya tengo aquí mi archivo raster es un DEM de Jalisco 35 megas no pesa mucho entonces esperemos que todo vaya bien Ok, dice que el primer paso bueno, es usar QGIS 3.10 y cargar el raster en QGIS entonces le voy a arrastrar el raster a mi QGIS Ok y vamos a seguir leyendo por acá dice ok, dice que hay que añadir una Scratch Layer Scratch Layer es una capa temporal en QGIS dice que en cualquier sistema de coordenadas en el que QGIS hace operaciones sobre esa capa en este caso supongo que va a generar las líneas lo curioso es que pide que sea tipo polígono pero acá va a generar líneas entonces bueno, vamos a seguir el tutorial Layer Create New Temporary Scratch Layer ajá de tipo polígono y menciona acá que en cualquier sistema de coordenadas entonces yo estoy en 32613 UTM es una 13 norte y ok genera la capa tipo polígono capa temporal con una simbología aleatoria y curioso lo pone en en edición continuamos con digo son demasiadas instrucciones para una sola línea que se tiene que ajustar a polígonos invertidos y usar un generador de geometría sobre el tipo de símbolo ok entonces nos vamos a ir a las propiedades polígonos invertidos y dice que sea del generador de geometría ok también dice que tenemos que que sea un tipo aquí ok aquí está tiene que ser de tipo línea entonces aquí configuramos tipo línea algo de lo que más me gusta de QGIS es precisamente el generador de geometría en el cual a partir del tipo de geometría que sea punto línea polígono podemos generar otras de un tipo distinto sacar el centroide el punto del centroide de un polígono sacar el buffer de un punto generar las líneas del perímetro de un polígono etc entonces aquí estamos usando una capa de tipo polígono convirtiéndolo a un tipo de geometría de línea ok y dice que hay que ingresar la expresión de abajo que es esta es la única que hay y ajustar el layer ID que se ingresa desde el cuadro de expresiones del árbol de layers y se ajusta el factor de escala en la parte de abajo del ok dice que con esto ajustamos el factor de escala que dice exageración vertical muy bien entonces lo que vamos a hacer será ok añadir esta expresión aquí en la expresión voy a quitar este y pongo aquí ok de momento vemos que en efecto funciona la expresión ya que en la vista previa dice que es una línea y bueno vamos a ver fíjense aquí dice que lo que está en mayúsculas es lo que podemos cambiar en mayúsculas está aquí how many lines how many points per line cuántas líneas cuántos puntos por línea y la exageración vertical que es lo que acá menciona que es el factor de escala ok ah y también importante dice que hay que ingresar el ID de la capa ok raster layer ok lo que yo entiendo aquí es que aquí se ingresa la capa raster que es el DEM sino para que pueda generar la geometría sobre de este y este se sustituye por en las expresiones de QGIS todas las capas que tengamos cargadas aparecen en map layers dice que dice casi en forma de broma ¿no? largo y complicado layer ID es porque si yo agrego aquí mi DEM layer es el nombre del DEM layer DEM Jalisco más un código único por capa ¿no? por eso dice que así se agrega ok podemos modificar esto podemos modificar esto y esto de momento vamos a dejarlo así vamos a darle clic en ok y ok orale pues no se ve como acá pero supongo que esas partes que dice que se pueden modificar es para que lo hagamos a nuestra manera entonces vamos a yo voy a abrir el panel de estilos el dinámico el que se actualiza automáticamente y me voy a ir al generador de geometrías dice que aquí puedo modificar cuántas líneas cuántos puntos por línea y la exageración a ver por ejemplo voy a dejarlo en 1 se ve casi plano el perfil en 10 como estaba 50 y se puede totalmente vamos a dejarlo en 5 y dice cuántas líneas vamos a dejar 5 ok ya entendí cuántas líneas sí porque me estoy de cuenta que si yo me alejo 1 2 3 4 5 siempre son 5 líneas 1 2 3 4 5 si yo pongo 3 son las líneas que dibuja sobre el mapa vamos a ponerle 50 para que genere más y dice cuántos puntos por línea a ver a ver vamos a ponerle 5 1 3 ok aquí 1 2 3 4 son las líneas que aparecen son los puntos o vértices o nodos que aparecen por línea entre más líneas más puntos por línea ponga más se va a quebrar la línea y se va a configurar mejor el perfil entonces si pongo 100 ya se empieza a ver bien vamos a poner 300 y vamos a poner más líneas aquí vamos a poner 300 también ya le empieza a costar un poco más pero ya se ve un poco mejor ya se ven más normales y el factor de escala a ver 3 con 3 se ve muy bien ok voy a cambiar el si porque hay que conocer un poco el terreno claro aquí tenemos una barranca cerca de Guadalajara y aquí está el lago de Chapala y una zona bastante montañosa montañosa por aquí voy a cambiar el tipo de línea el color lo voy a poner más grueso no perdón más delgado y lo voy a cambiar a un color blanco esto ya es algo mío y con un renderizado blending mode que le llaman de mezclado addition para que brille es un efecto muy muy útil que brilla más en las partes donde se juntan líneas blancas y me he dado cuenta que cuando hacen estos mapas casi nunca cambian el dem de fondo yo voy a cambiarlo voy a cerrar esto lo voy a dejar así creí que iba sería más complicado pero la verdad es que es muy muy intuitivo gracias a cartola por la publicación y a games.enjoins.it por el post bastante sencillo hace lo que tiene que hacer está tardando un montón en renderizar las líneas son 300 líneas en el monitor más 300 puntos por línea ahí está me voy a acercar para que no tarte tanto en renderizarlo y voy a cambiar el tipo de dem vamos a ver a mi me gusta el inferno no voy a dejar el viridis si mejor y pues ahí está un tutorial bastante sencillo vemos aquí como me ayuda a que las líneas sean blancas para que no se vea el fondo pero en el fondo todavía están podemos ver aquí satélite si fijan como están y aquí pues es una una sierra voy a quitar el satélite voy a dejar solo el dem subnextend y pues ahí tenemos creo que se ve bastante bastante bien sobre todo esta parte de la laguna o el lago de Chapala y la barranca o la bajara está aquí en esta zona aquí habrá que hacer un buffer para poder hacer que el dem no no se vea aquí como mordido como decimos aquí en la oficina para que cubra bien el terreno pero alcanzamos aquí a ver bastante bien los perfiles que al fin de cuentas esos son muy interesante este perfil en tiempo real con un generador de geometría sobre un dem en QGIS les dejo el link del código y el link a la página y al twitter en la descripción del video creo que se ve bastante bien a ustedes que les parece bueno vamos a dejar hasta aquí el video del día de hoy fue algo bastante sencillo me gustó experimentar esto de andar viendo tutoriales para generar algún mapa algún proceso vamos a seguir haciendo contenido similar y bueno no olviden suscribirse al canal darle like compartir y todo eso me gustó mucho bien bueno eso es todo compañeros gracias y adiós